Bueno, ya preparándose, pero esto no es para mañana, ¿no? No, no, así es. Esta actividad, bueno, se está trabajando en conjunto con el personal de la Biblioteca Municipal y la Casa de la Juventud, que está programado para este sábado 2 de noviembre a partir de las 15 horas acá en la Biblioteca, ¿no? Bien. ¿Y qué tipo de actividad va a ser? Sí, está en el marco de lo que es el Halloween. Más que nada es armar una actividad entretenida, divertida, que sea terrorífica para los chicos. Va a ser una actividad donde va constante un recorrido, que la denominamos la Biblioteca del Terror, donde va a costar de un recorrido donde está ornamentado, preparado para que sea un ambiente de terror para los chicos. Esto va a ser para los más pequeños, para los niños más chicos, que quizás los más chiquitos no se animen a entrar con el personal, o solos, puede hacerlo acompañado de la familia, donde también la familia pueda disfrutar de la Biblioteca del Terror y ver el gran trabajo que llevaron a cabo tanto el personal de la Biblioteca como la Casa de la Juventud, ¿no? Buenísimo. ¿Tienen que ir disfrazados? Sí, sí, la idea es porque también los chicos puedan ir disfrazados. Sabemos que Halloween es mañana, día jueves, pero también el día sábado pueden ir disfrazados. Todos los chicos que quieran ir será bienvenido, ¿no? Y donde también entregaremos algunos dulces y caramelos a todos los jóvenes y niños que asisten. Buenísimo. Y también hay una actividad de una obra de teatro, ¿no? Relacionada a la fecha. Sí, sí, así es exactamente. Todo relacionado a lo que es Halloween se va a hacer en la Biblioteca Municipal. Esto va a ser para los niños de 10 años en adelante. Es una obra de teatro terrorífica que está llevando a cabo tanto el personal de la Biblioteca como de la Casa de la Juventud, ¿no? Donde va a haber una obra de teatro donde, bueno, los chicos van a poder disfrutar de lo que se va a vivir acá en la Biblioteca. No quiero dar muchos detalles porque lo que queremos es tenerlos en suspenso para que los jóvenes puedan venir y, bueno, y conocer lo que se va a vivir acá. Bárbaro. Bueno, pero lo único que podemos adelantar es que está dirigida por Aníbal Albornoz. Exactamente. El escritor de acá de la Cuenca, un excelente escritor, va a ser el director que va a llevar a cabo esta obra donde, bueno, está involucrado tanto el personal de la Casa de la Juventud como el personal de la Biblioteca. Perfecto. Buenísimo. Bueno, así que los trajes de mañana, los que vayan a utilizar, hay que guardarlos directamente para el sábado. Sí, sí, así es. También invitarlos, que vengan todos los chicos, los niños, los jóvenes, la familia en general, al sábado, ¿no? También pueden venir vestidos y acompañados con nuestros niños para disfrutar de esta gran actividad que es la Biblioteca del Terror. Bárbaro. Buenísimo. Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias por este contacto. ¿Cómo viene la Casa de la Juventud con todas las actividades? Ahí estamos, ahí estamos trabajando, estamos trabajando a full. Ya estamos también trabajando para lo que viene la novena edición de Cuenca, NIME, donde la Casa de la Juventud está prestando colaboración con ellos. Estamos ultimando el último detalle que va a ser ahora en el mes de noviembre. Y también estamos planificando para lo que va a ser, bueno, algunas actividades en el marco del aniversario de 28. Bien, 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 pero ya falta nada, digamos, en cuanto a tiempo, 28 días casi, un mes. Exactamente, exactamente, no queda casi nada, no queda mucho para ya finalizar este año, donde, bueno, la Casa de la Juventud ha realizado un montón de actividades, ha plasmado en carpeta, bueno, ciertos proyectos que se han podido llevar a cabo. En este caso, lo mayor fue, bueno, tener una Casa de la Juventud totalmente renovada, donde podemos brindar mejores herramientas para que los jóvenes puedan ir y tener un lugar como ellos se lo merecen, ¿no? Exacto, tal cual. ¿Los chicos se están sumando a las actividades? ¿De a poco se acercan? Sí, 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 siguen sumándose, siguen tirando su idea. Cuando nos juntamos con ellos, los escuchamos, tienen muchas cosas para aportar, también para proyectar, ¿no? Entonces, siguen sumándose y aportando a lo que es la Casa de la Juventud. Qué bueno, qué bueno, porque necesitan mucha contención los chicos y a veces, sobre todo los adolescentes, que es una etapa difícil para todo ser humano, y encontrar un espacio, la inclusión y poder sentirse a gusto es complicado, así que tienen una misión muy difícil ustedes. Sí, sí, esa es, bueno, la idea, ¿no? Es, bueno, que los jóvenes sientan que nosotros estamos para aportar, para ayudar, ya sea en las necesidades que puedan surgir en cierta etapa de la vida. O sea, no es malo o no debe ser vergonzoso por ahí decir que quizás lo que a uno le pasa o siente, ¿no? Para eso estamos nosotros también, para que brindar el oído, los brazos para que ellos puedan ser escuchados y también para brindarles la mayor contención que necesiten. Tal cual, tal cual. Ya están pensando también cómo van a ser, pregunto, ¿no? Ya sé que falta un montón, pero pensando en la etapa del verano, cómo va a ser, si van a estar trabajando. Sí, sí, se está proyectando, se va a estar armando esto en conjunto también con, bueno, con el área de gobierno, la dirección de deporte, también está la diputada por pueblo, Lorena Fonse, que tenemos un proyecto que es para las colonias de verano, así que no puedo adelantar mucho, no puedo decir mucho, pero sí, sí, se está trabajando, que los chicos se queden tranquilos, que vamos a tener un verano bastante muy bien. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias, te dejo por último. Hacé la invitación a todos los chicos para este sábado. Bueno, lo invitamos a todos los niños, a los jóvenes y también a la familia a compartir este sábado 2 de noviembre en la Biblioteca del Terror, donde contaremos con una obra de teatro, que estará, que será el director Aníbal Alburnos, el escritor de acá, de la localidad. Los invitamos a toda la familia a partir de las 15 horas acá en la Biblioteca Municipal.